Hola, mi nombre es Fabiola Vidalurrea, soy la tesorera de la Ilustre Municipalidad de Gualañé. Nosotros dependemos directamente de la Dirección de Administración y Finanzas. Aquí trabajamos tres personas, son dos administrativas y yo como tesorera. Aquí el contribuyente viene directamente a cancelar todo lo que ingresa directamente a las arcas de la Ilustre Municipalidad de Gualañé. Por ejemplo, aquí se cancelan los permisos de circulación, los derechos de aseo, las patentes comerciales, todo lo que tiene que ver con el cementerio, las multas del juzgado de policía local, los arriendos de los gimnasios, las canchas sintéticas. Cuando funciona la piscina también los ingresos vienen directamente acá. También tenemos la parte de Fonasa donde se venden bonos al público. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. En el fondo nosotros acá recaudamos todo lo que ingresa a las arcas de la Ilustre Municipalidad de Gualañé. ¡Gracias!